Hola a todos, les doy nuevamente la bienvenida a Salud y Vida, el espacio dedicado a su crecimiento y construcción personal. El día de hoy quiero hablar acerca de algo que es muy común entre los niños pero que puede ser un dolor de cabeza para los padres, es decir, el déficit de atención e hiperactividad. Los niños tienden a ser muy activos naturalmente, siempre están jugando, corriendo, saltando, es algo normal de su edad y de la etapa en la que se encuentran. Sin embargo, hay niños que tienen a distraerse muchísimo más fácil que otros y es mucho más visible. En estos casos sí podemos hablar de un déficit de atención e hiperactividad. Pero como tal, ¿qué es esto? Es un trastorno del desarrollo que se presenta en la infancia pero que puede prolongarse hasta la vida adulta. Se presenta como problemas para prestar atención, problemas para controlar conductas impulsivas como por ejemplo actúan y después piensan o también tienden a ser muy activas, personas muy enérgicas. Como consecuencias de esto está la baja autoestima y problemas en el rendimiento escolar. Como mencioné anteriormente, puede ser una tarea difícil para algunos padres lidiar con hijos que tengan esta condición, ya que pueden ser muy dispersos y muy activos. Por eso hoy quiero regalarles algunos consejos que va a facilitar un poco la interacción y el rendimiento con niños que tengan esta situación de hiperactividad o déficit de atención. Así que acompáñame. Primero, divide sus tareas. Al tener una dificultad para concentrarse, es mucho más fácil darle tareas pequeñas que puede hacer paso a paso. Al ser tareas grandes que de pronto él no ve cómo las va a hacer o cómo las va a terminar, puede ser más propenso a distraerse o abandonarlo. Aquí también es muy importante brindarle un espacio seguro tanto para jugar como para hacer sus trabajos. Segundo, al darle órdenes, éstas deben ser claras y sencillas. Una persona con déficit de atención no internaliza de forma fácil ni rápida las órdenes, y mucho menos si son varias. Busca estrategias y palabras que te permitan hablar claro y sencillo. Aquí también es muy importante no presionarlos ni regañarlos, ya que al criticar la forma en la que ellos hacen las cosas lleva a que pierdan interés y abandonen la tarea o se distraigan mucho más. Tercero, motívalo constantemente. Aunque sea difícil para ellos mantener la tensión en ciertas tareas, se obtienen mejores resultados si están siendo motivados o si se les da un incentivo al finalizar cada tarea. También es muy importante aquí darles el apoyo y también felicitarlos al tener pequeños logros. Eso aumentará su autoestima y su autoconfianza. Amalo tal cual es y evita compararlo. Muéstrate siempre orgulloso, muéstrale que lo amas en todo momento y evita compararlo con otras personas. Aquí también es muy importante que evites colocarle metas que estén muy por encima de lo que sabes de pronto como padre o como familiar que puede lograr. Es muy importante que los padres se preocupen por la salud y el bienestar emocional de sus hijos. Sin embargo, cada niño es diferente y tiene necesidades diferentes. Por ende, estos consejos pueden ayudarte, pero si sientes que de pronto necesitas más ayuda a un profesional, no dudes en buscarlo. Esto fue todo por hoy en Salud y Vida y nos vemos la próxima semana.